¿Cómo están haciendo los recicladores de materiales en estos tiempos de coronavirus? Bueno, nos hicimos un recorrido por diferentes zonas de Puerto Cortés y nos dimos cuenta que el reciclaje en este sector portuario está detenido en un 90%. Esto porque las empresas que reciclan y que compran los materiales están cerrados. Así nos lo informa Gerson Barahona, microempresario de este rubro. Pues ahorita no estamos meneando nada porque realmente lo que son las empresas las tienen bloqueadas, todo está cerrado. Pues no, ahorita todo está almacenado porque no hay lugares donde ir a vender. Entonces hay una sola empresa donde compran mejor y la que es mejor para vender. Entonces esa está cerrada completamente. Hay lugares donde tal vez se pueda vender en San Pedro, pero le compran a precios más baratos y de repente ahorita uno no puede pasar para allá por los cercos, entonces ya no puede pasar para allá. Sin embargo, otro empresario de este negocio, de nombre Manuel Núñez, asegura que sí se podría trabajar y propone lo siguiente. Hay lugares como India que tienen clausurados sus puertos por tres meses, pero igual aparte de exportar nosotros a India, nosotros también exportamos a Corea, Taiwán, Singapur. Y esos puertos están abiertos que podríamos nosotros tener la posibilidad, aunque los precios actualmente no están tan altos, pero tenemos la oportunidad de poder exportar, aparte de que el negocio del reciclaje genera muchos empleos. Solo que debe reglamentarse la forma de operación, la forma en que van a trabajar estos microempresarios, que son a los que nosotros les compramos, para que volvieran a reactivar y no tuvieran ese montón de gente que está sin recibir un salario, ¿verdad? Pero mientras esto sucede, ¿cómo están haciendo los recicladores para sobrevivir? No, pues lo que logramos hacer, bueno, yo al menos estoy, me sale uno que otro flete en el carrito, se hace, de repente uno tiene cositas que puede hacer algún negocito, así es como estamos pasando, porque ahorita la vida está crítica, con esto que estamos pasando está crítico. Según Manuel Núñez, esto podría ser una bomba de tiempo y es necesario controlarlo antes de que el gobierno pierda el control. Eso es una bomba de tiempo que el Estado, no sé, no entiendo si no le está poniendo atención, debería de ponerle atención porque esto es una bomba de tiempo. Las cosas se sabe cómo empiezan, pero cómo terminan, ese es el problema, la gente con hambre y desenfrenada, nadie la controla. Gerson Barahona propone que se permita la apertura laboral de su rubro para oxigenar sus familias. No, pues que estén un poquito más de consideración y que siquiera pues nos ayude, siquiera una vez allá pues, cada semana, sí, aunque sea una provisioncita o algo, ¿me entiende? Porque la verdad es que estamos ahorita sin nada, no hay entradas de dinero, no hay trabajo, no hay nada, todo está mal en esto aquí. Por lo pronto, esto está detenido y para ellos no queda más que sálvese quien pueda, sin oportunidades de aplicar a los recursos financieros que el Estado propone, porque muchos no están ni siquiera registrados. Toca esperar que aperturen el negocio al que ellos se dedican para que puedan volver a ver dinero de la venta de sus productos y tengan la oportunidad de volver a llevar comida a sus hogares. Y con imágenes de Noris Carranza, este es un informe de Gustavo López desde Puerto Cortés para HCH Televisión Digital.